Sientan a la clara de su amor No me rompan el corazón, por favor Sé que no sé lo que necesitas Ya dispara a mi miedo No importa si desangro hasta morir Yo te haré pedazos y te llevaré conmigo Después de llover, descansaré en tu pecho hasta los días Uh, happy, que deja de que te lleves todo de mí Si dices que sí Ya en mi corazón no puedo pintar así en ti Yo te amo mucho más que enmigo ¡Gracias! Todo lo que di Nunca fue pensando en mí Sé que suena mal Pero ahora enfoque en qué Porque eres tú Tú Y si esto es el final Lo haría otra vez Y así volver a comenzar Con tal de que me vuelvas a extrañar Más Un Uh, happy, que dejaré que te lleves todo de mí Si dices que sí Ya en mi corazón no pampitarás sin ti Yo te amo mucho más que en mí Solo piensa 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 en mí ¡Gracias! 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 ¡Bravo!